Hay un sentimiento que mientras más puro y verdadero es, más grandes son sus enemigos. Malua puede preparar unos venenos para sacar a Natalia de tu camino. Un sentimiento que no se doblega ni se quebranta. Un sentimiento que se fortalece ante la adversidad. Me enamoré de ti, Eva. Y que encuentra refugio seguro en V Plus TV. Las habilidades de Mari Carmen son muy diversas. ¿Puedo morder al novio? Claro. Voy a morder la bola del novio. Mujeres con historias y hombres también. Por V Plus TV. Cuando los problemas son lo más parecido a un cañilón sin salida, nos preguntamos, ¿cuál es la solución? Con Anabel y un baile de expertos. Solo por V Plus TV. Ve lo que te gusta ver. Lo que más te entretiene. V Plus TV. Esta es la gente más divertida de la televisión. Solo en Portadas de lunes a viernes por V Plus TV. Para aprender sobre valores, familia. Reflexionar si nosotros estamos haciendo lo correcto en cada uno de nuestras casas. Amistad y relaciones de pareja. Nosotros siempre tratamos de que usted aprenda algo bueno, de que usted se ría, de que usted se sienta bien, de que aprenda a ser chaca chaca. Aquí cuentas con la combinación perfecta de lunes a viernes, casos de familia y quien tiene la razón por V Plus TV. La misión de la guerra de los sexos es... De nuevo en casa con el objetivo de siempre, entretener y divertir. Para competir y demostrar quién tiene el poder. Segundo comienzo de sistema, por favor. Correcto. ¡Lorna, ciudad! ¡Mais! ¡Mais! La guerra de los sexos, sábados, por V Plus TV. Ya sabes qué vas a hacer este fin de semana. Sí, voy a comenzar el fin de semana con un buen desayuno alegre. Hola, hola, buenos días, bienvenidos a tu desayuno alegre. Siguiendo los consejos de María Laura. Recuerden que somos 70% de lo que comemos, 30% de lo que nos necesitamos. Y tú, yo voy a divertirme con Super Sábado Sensacional. Somos un público sencillamente sensacional. ¡Sensacional! Descubrir quién ganará en la guerra de los sexos. Esta guerra va a estar parejita. Y reír con las ocurrencias de Moncho en ¡Qué locura! Y vas a mi cocina, me he hecho arisa. Y si te metes conmigo de nuevo, me he hecho huevo. Porque en V Plus TV tienes en todo momento el mejor entretenimiento que ver en nuestra compañía. Vale, vale, que nos veas siempre. Ve lo que te gusta ver, lo que más te entretiene, V Plus TV.